Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con ese ejercicio. Les voy a compartir ahorita la pantalla para que veamos dónde nos habíamos quedado. Entonces, tal vez le puedes copiar el link de Classroom, Kevin, para la compañera que se acaba de asignar, por favor. Está bien, licenciada. Gracias. Bien. El último día habíamos hablado sobre el problema número cuatro, el que nos indicaba que una persona hace seis años había aperturado una cuenta de ahorros con 35 mil quetzales. Y que un año después había iniciado a realizar una serie de depósitos semestrales durante cinco años. Y nos decía que el primer pago era de 3 mil 500 y que todos los siguientes iban a disminuir en 200 cada uno. Lo que nos preguntaban era cuánto acumulará en la cuenta si deja otros cuatro años más el dinero, ¿verdad? En esa cuenta, sin hacer retiros ni depósitos. Entonces, ya habíamos analizado el ejercicio, que es la parte que yo tengo acá, donde veíamos en nuestra gráfica, estamos... Estamos hoy acá, ¿verdad? Y acá nos dice que hace seis años fue que aperturó esa cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que hace seis años aperturó la cuenta con 35 mil quetzales. Un año después, empezó a hacer los depósitos, ¿verdad? Esa serie de depósitos. Y el primer pago de 3 mil 500. Nos decía durante cinco años, ahí ya nos está indicando los años exactos en que se van a realizar depósitos. Analizamos los datos, determinamos qué es una anualidad decreciente y qué es anticipada. Y lo que íbamos a determinar era un momento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero hablamos en determinar cuánto se acumulaba el día de hoy esa serie de pagos. Y determinamos acá este valor 37 mil 872.94, que fue lo que hicimos con la fórmula, ¿verdad? Tenemos aquí la fórmula de monto. Cambiamos el signo porque es decreciente, lo pasamos a negativo, como lo vemos acá. Y también agregamos el factor de anticipación. Operamos y nos dio un valor de 37 mil 782.94. Pero nos dice el ejercicio que esta persona quiere dejar cuatro años más ese dinero en el banco. Como es una cuenta de ahorros, esta nos va a seguir generando intereses siempre que el dinero esté en el banco. A la tasa de interés, capitalización que nos indica el ejercicio. Entonces, ya no va a haber movimiento, ya no van a haber ingresos ni retiros. Pero si se quiere dejarlo otros cuatro años más, ¿verdad? Para que acumule más dinero durante ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Determinar cuánto acumularía si lo deja otros cuatro años más. Y como ya no hay movimiento, ¿verdad? Ya no hay pagos, vamos a determinarlo con interés compuesto para llevarlo a otros cuatro años más. Entonces, vamos a trabajar con interés compuesto, determinar un monto. Y vamos a llevarlo hasta acá, donde yo les había colocado el monto, ¿verdad? Que es esta parte. Con eso vamos a trabajar interés compuesto. Estos 37,872,94 que tenemos acá, que determinamos al día de hoy, lo vamos a tomar como un principal, lo que hoy está acumulado en la cuenta. Pero, ¿cuánto acumulará dentro de cuatro años? Si se deja cuatro años más. Entonces, voy a tomar ese valor como un principal para determinar un nuevo monto. Tenemos los datos acá entonces, del lado izquierdo, donde tenemos nuestro principal de 37,872.94. N va a ser los cuatro años, ¿verdad? Que nos indica el ejercicio que quiere dejar cuatro años más en el banco. La M4 y J0.012, que es lo mismo que se trabajó arriba, ¿verdad? Y determinamos un monto con interés compuesto. Tenemos la fórmula S es igual a P por 1 más J dividido M, elevado a la M por E. Operamos esos valores y nos da un monto de 60,774.95. ¿A dónde estamos llevando ese valor? Lo estamos llevando a cuatro años más. Entonces, tenemos aquí 60,774.95. Este valor que yo estoy colocando acá solamente es de la anualidad, si dejamos ese valor acumulado por cuatro años más. Pero también tenemos otra cantidad aparte, ¿verdad? De lo que es la anualidad, que fue con la cantidad que aperturó esa cuenta de ahorros, que es de 35,000. Ese dinero fue generando intereses año con año hasta el día de hoy, ¿verdad? Que lo aperturó hace seis años. Entonces, hasta el día de hoy han pasado seis años de que ese dinero está en el banco. Pero lo quiere dejar otros cuatro años más. Entonces, para esta cantidad de 35,000, que fue con la que se aperturó la cuenta, nosotros vamos a tomar seis años hasta el día de hoy, seis años que ya pasaron, más cuatro años que él quiere dejarlo en el banco. Entonces, tenemos aquí en nuestra gráfica, ¿qué van a hacer? Entonces, un año que no hubo depósitos, cinco años que fue la serie de depósitos, ¿verdad? Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años al día de hoy, más otros cuatro años, contamos siete, ocho, nueve y diez años. Quiere decir que esta persona quiere dejar esos 35,000 en el banco por diez años, ¿verdad? Ya pasaron seis, el que dejar los otros cuatro años más. Entonces, vamos a determinar ese monto con interés compuesto también, porque es un valor aparte, ¿verdad? No es una serie de pagos, no es parte de la anualidad, sino que es un pago que se hizo para aperturar la cuenta. Entonces, tenemos acá nuestros datos. Del lado derecho, principal 35,000, que es con lo que se aperturó la cuenta, N diez años, M4 y J0.012. Al igual que la otra operación, vamos a determinar un monto con la misma fórmula, S es igual a P por uno más J dividido M, elevado a la M por E. Entonces, tenemos 35,000 por uno más 0.12 dividido cuatro, elevado a la cuatro por diez. Y ya nos da un valor de 114,171,32. Este valor es el que se acumula por los 35,000 que él depositó para aperturar la cuenta. Entonces, ¿a dónde lo estamos llevando ese valor? Lo estamos llevando también al final, ¿verdad? Y lo vamos a colocar acá, 114,171,32. Ahora sí, yo ya puedo determinar. Vemos en el ejercicio que nos pregunta, ¿Cuánto acumulará en la cuenta dentro de cuatro años si ya no realizará depósito ni retiro alguno? Entonces, acá yo ya determiné mi monto de ese pago con el que se aperturó la cuenta, el monto de la anualidad. Y para determinar cuánto acumularía si deja otros cuatro años más el dinero en el banco, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esos valores. Recordemos que tienen que estar esos valores en la misma fecha, ¿verdad? Por eso es que hacemos nuestra gráfica para ver que estos lleguen a la misma fecha y ya yo poder operar esos valores. Entonces, voy a sumar y me va a dar 174,946.27 Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Si deja otros cuatro años más el dinero en el banco, él acumularía 174,946.27 Y ahí llegamos al final del ejercicio. ¿Alguna duda con relación al ejercicio que estamos viendo? ¿No hay duda? Estamos bien, licenciada. Gracias. ¿Están bien? Muy bien. Entonces, tenemos aquí los datos por si alguien los quiere copiar. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice el problema 5. Una empresa está desarrollando un proyecto para ampliar su mercado y para ello desea adquirir maquinaria para su centro de producción, para lo cual solicita un préstamo con las siguientes condiciones. Realizará bonos trimestrales vencidos durante 15 años, siendo el primero por 10,500, a efectuarse al final del tercer semestre de contado el préstamo. Y cada uno de los siguientes aumentan en 500 que sale. Por el financiamiento cobran el 18% anual con capitalización bimestral. ¿Cuál es el valor del préstamo concedido? ¿Qué me están pidiendo acá? De acuerdo a la pregunta que me hacen. El capital. Nos están pidiendo un valor actual. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es el valor del préstamo, ¿verdad? Que se ha concedido. Entonces, vamos a determinar un valor actual. Vamos a borrar esto entonces. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice entonces el ejercicio que la empresa desea adquirir maquinaria para su centro de producción y por lo cual solicita un préstamo, ¿verdad? Las condiciones que tiene es que van a ser abonos trimestrales vencidos durante 15 años. Aquí ya nos está indicando que por 15 años se van a hacer esos pagos, ¿verdad? Entonces, tenemos que N es igual a 15. Y que el primero de 10.500 se va a realizar al final del tercer semestre de contratado, el préstamo. Entonces, nosotros tenemos acá que hoy se quiere se requiere un préstamo, ¿verdad? Un valor. Pero no sabemos cuál es ese valor. Es lo que tenemos que buscar. El valor actual. Y nos dice que ellos quieren efectuar pagos semestrales, pero que el primero lo van a hacer al final, pagos trimestrales, perdón, al final del tercer semestre. Sabemos nosotros que cada año tiene dos semestres. Entonces, tenemos nosotros en el primer año tenemos dos semestres y en el segundo también, ¿verdad? ¿Cuál sería la fecha en donde estemos al final del tercer semestre? Pues estamos hablando que va a ser acá ese primer pago. Ahora tenemos un semestre acá, dos semestres y tres. al final del tercer semestre nos dice que se va a realizar el primer pago que es de diez mil quinientos, ¿sí? Nos dice que se van a hacer pagos durante quince años. Aquí yo ya no tengo que determinar nada porque ahí me dice de una vez que por quince años se van a hacer pagos. Luego me indica que los abonos son trimestrales y que son abonos vencidos. ¿Cuántos trimestres son en un año? Son cuatro, ¿verdad? Y como me dice el ejercicio que los abonos son trimestrales y son vencidos eso quiere decir que si yo estoy haciendo mi pago al final del tercer semestre yo tengo que regresar un periodo para indicar qué periodo es el que estoy cubriendo. Como es pago vencido se hace al final, ¿verdad? Entonces yo voy a marcar que este trimestre es el que voy a cubrir con ese pago. ¿Sí? Estoy regresando el pago porque me dice que son abonos trimestrales vencidos. ¿Qué me indica esta parte que yo tengo marcada en amarillo? Diferimiento. Que existe diferimiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuánto sería el diferimiento? 1.5. Veamos bien la gráfica tenemos tenemos un semestre dos semestres más un trimestre tenemos un año que sería esto esta parte de acá 1.25 ¿verdad? ¿perdón? 1.25 exactamente vamos a tener 1.25 ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un año más un trimestre si dividimos tres dentro de 12 nos va a dar 0.25 y nos da diferimiento de 1.25 aquí es muy importante que analicemos como les decía en qué momento se está realizando el pago y a qué periodo es que corresponde porque me habla que al final del tercer semestre se hace el pago pero el pago es trimestral entonces yo voy a regresar solamente un trimestre entonces veamos los datos que tenemos tenemos el primer pago que es de 10.500 la diferencia nos habla que es de 500 y nos dice que es creciente porque van a ir aumentando siempre vayamos revisando ¿verdad? que estemos colocando bien los datos N ya indicamos que es 15 porque nos dice que durante 15 años se van a hacer pagos el diferimiento que es de 1.25 que ya lo determinamos la tasa de interés 0.18 la capitalización me dice el ejercicio bimestral cada dos meses vamos a tener que es 6 y los pagos como nos dice trimestrales son 4 ¿verdad? y con esto yo ya determino mi valor actual colocamos acá que es una anualidad vencida para que no se nos vaya a olvidar en la fórmula y con eso ya puedo trabajar la forma vamos a buscar un valor actual tenemos acá nuestra fórmula de valor actual no vamos a cambiar el signo de la fórmula porque es creciente solamente vamos a agregar el factor de diferimiento ¿verdad? ¿por qué? porque nos dice que tenemos 1.5 de diferimiento entonces tengo que agregar ese factor al final le agregamos datos trasladamos los datos entonces y tenemos aquí trasladados los datos A es igual a primer pago que es 10.500 menos 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por M 1 más 0.18 dividido 6 elevado a la menos 6 por 15 dividido 1 más 0.18 dividido 6 que es lo mismo de arriba solo nos cambia el exponente que es M dividido P que sería 6 dividido 4 menos más la diferencia que es 500 esta parte del corchete que tenemos en el numerador en la llave es lo mismo que tenemos en el primer corchete luego tenemos menos M por N por P que sería 15 por 4 luego paréntesis 1 más 0.18 dividido 6 elevado a la menos M por N que sería menos 6 por 15 todo esto dividido a la dividido dentro de 1 más 0.18 dividido 6 elevado a la M dividido P 6 dividido 4 menos 1 y luego tenemos el factor de diferimiento que es lo mismo 1 más 0.18 dividido 6 solo nos cambia el exponente que es menos M por Y que sería diferimiento menos 6 por 1.25 teniendo ya estos datos operamos para llegar a la respuesta tenemos acá entonces nuestros cálculos y operamos primero lo que está en el corchete lo que está en la llave luego 10.500 por el valor del resultado del corchete más 500 por el resultado de la llave luego sumamos esos valores y por último multiplicamos por 0.80 1162 872 no voy a hacer las operaciones para que nos dé un poquito más de tiempo en trabajar más ejercicios pero ustedes por favor revisen sus cálculos hasta llegar al resultado por favor entonces nos da un valor actual de 316.774.88 esa sería la respuesta de acuerdo a lo que nos están preguntando el préstamo el valor del préstamo concedido es de 316.774.88 no sé si tienen alguna duda con este ejercicio buenas tardes licenciada buena tarde podría repetir lo del referimiento que no le entendí esa parte nos dice el ejercicio que el primer se concedió se hizo un préstamo el día de hoy y que el primer pago de la anualidad se va a realizar al final del tercer semestre quiere decir que es al final del primer semestre del segundo año aquí donde tengo marcada mi flecha roja que es donde está los 10.500 pero me dice el ejercicio que son pagos trimestrales vencidos sabemos que un pago vencido va a ser al final del periodo entonces acá yo voy a regresar un periodo porque como dice que es vencido yo voy a regresar un periodo y marcar aquí con celeste o azul el periodo que estaría cubriendo ese primer pago de 10.500 quiere decir que hubo un tiempo en el que no se hicieron pagos que es la parte marcada en amarillo cuánto tiempo no se van a realizar pagos tenemos un año más un trimestre porque aquí tenemos marcada en el segundo año que son cuatro trimestres en el año entonces tenemos un año con un trimestre que no se van a realizar pagos entonces tenemos acá que es un año y tres meses que es igual a 1.25 no sé si estamos bien ahí muy bien ¿alguna otra duda? solamente si digamos fuera anticipado el diferimiento sería 1.5 exactamente si el ejercicio nos dijera que los pagos son anticipados entonces yo lo que tendría que hacer acá es cubrir el periodo pero al inicio ¿verdad? entonces sería esta parte que le estoy marcando entonces el diferimiento tendría que empezar de acá para 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 el inicio entonces ahí tendríamos que colocar 1.5 gracias muy bien con gusto ¿alguien más? ¿no? bueno los ejercicios 6 7 8 y 9 se los voy a dejar a ustedes para que los trabajen del 6 al 9 son ejercicios bastante sencillos para determinar primer pago no creo no creo que vayan a tener algún problema con eso si nos da tiempo lo vemos al final cuando ya terminemos los temas y si no pues podemos comparar respuestas o yo compartirle las respuestas para que ustedes puedan llegar al resultado final pues esos por favor si los pueden empezar a trabajar sería bueno para que ya empiecen a practicar vamos a continuar con el ejercicio 10 nos dice una empresa necesita comprar maquinaria para iniciar las productivas si solo les voy a pedir que estén atentos jóvenes porque estamos contra el tiempo y ahí está la respuesta gracias una empresa necesita comprar maquinaria para iniciar sus actividades productivas por lo que está gestionando un préstamo en uno de los bancos del sistema el asesor financiero de la empresa al realizar las proyecciones de ventas por consiguiente puede realizar pagos trimestrales vencidos y un primer pago de 45 mil dos años después de haberse obtenido el préstamo los siguientes pagos aumentan en 5 mil cada uno en su inmediato anterior durante 5 años qué cantidad podrán solicitar prestados si la situación bancaria les cobra una tasa de interés del 9% anual capitalizable semestralmente ¿qué me están pidiendo que determine acá? ¿qué cantidad podrán solicitar prestado nos dice acá que me están pidiendo un monto el valor actual ¿qué cantidad podrán solicitar de préstamo? el monto sería útil ¿no? me está indicando un valor actual ¿verdad? porque lo que me están preguntando es cuánto les pueden prestar hoy para poder comprar esa maquinaria ¿sí? cuando me hablan de préstamo estamos hablando del valor del préstamo me están indicando de un valor actual veamos entonces analicemos este ejercicio muy bien entonces tenemos que hoy ¿verdad? quieren solicitar un préstamo que es lo que nos están preguntando qué cantidad pueden ellos solicitar de préstamo ¿sí? el ejercicio me dice que ellos pueden realizar pagos trimestrales vencidos ya me está indicando que los pagos son vencidos y que el primer pago es de 45 mil y lo pueden hacer dos años después de haberse obtenido el préstamo entonces nosotros tenemos aquí tenemos aquí un año dos años ¿verdad? nos dice dos años después quiere decir que acá cuando ya se cumplan exactamente los dos años pueden hacer el primer pago que es de 45 mil y nos dice que los pagos son pagos trimestrales quiere decir que son cuatro pagos ¿verdad? cuatro pagos en el año bueno acá me dice dos años cuando se cumplan los dos años exactos de haber solicitado el préstamo vamos a hacer ese primer pago de 45 mil pero como el primer pago los pagos que me dice el ejercicio son pagos trimestrales vencidos ¿a qué periodo va a corresponder este pago que estoy realizando dos años exactamente después de haber hechos de préstamo va a corresponder al último trimestre que pasó ¿verdad? ¿por qué? porque son pagos vencidos quiere decir que yo voy a cubrir el periodo que ya pasó porque estoy haciendo pagos al final de cada trimestre y vemos acá también que hay un tiempo en el que no se realizan pagos ¿verdad? ¿qué me indica esto? que existe diferimiento ¿cuánto sería el diferimiento para este ejercicio? 1.75 exactamente gracias vamos vamos a vamos a 1.75 de diferimiento ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos nosotros aquí un año más tres meses seis meses nueve meses que son tres trimestres podemos decir un año y nueve meses del segundo año ¿verdad? que nos da lo mismo de decir 1.75 aquí si ustedes se dan cuenta el ejercicio no me dice que no se van a hacer pagos durante dos años ¿verdad? si me dijera no se van a hacer pagos durante dos años ahí ya me está indicando que en esos dos años no hay pago y que diferimiento es dos pero aquí solo me dice que exactamente dos años después se realiza el primer pago y que los pagos son trimestrales y vencidos pues por eso yo voy a tomar acá y voy a decir que regreso un periodo un trimestre ¿verdad? que es el que está cubriendo porque es vencido si el ejercicio me hubiera dicho no se van a hacer pagos durante dos años yo ya sé que Y es dos pero ¿dónde voy a hacer ese pago? ese pago yo lo tendría que colocar acá acá tendría que colocar el pago e indicar que este periodo es el que se está cubriendo ¿verdad? si no me dijera el ejercicio si solo me dijera el ejercicio que durante dos años no se van a hacer pagos pero aquí lo que me está diciendo es que dos años después de haber obtenido el préstamo se va a realizar ese pago entonces dos años después es acá donde tengo la flechera roja ¿verdad? y regreso un trimestre por eso es que tengo el diferimiento de 1.75 no sé si estamos bien ahí el diferimiento el tiempo fíjese que no se le no se le comprende ese pago en medio de la fecha fíjese que no se le no se le entiende lo que me dice se oye cortado si es que tal vez lo puede escribir en el chat por favor y Kevin ¿apoyas ahí? aunque no se le comprende lo que está diciendo va a estar bien licenciado cuando ya lo haya escrito me avisa vamos a continuar y luego vemos la duda de la compañera tenemos entonces como datos el primer pago de 45 mil cada pago va a ir aumentando dicen 5 mil quetzales entonces tenemos una diferencia de 5 mil que es creciente luego nos dice que los pagos van a ser durante 15 años quiere decir que M es igual perdón durante 5 años aquí ya no tenemos que analizar nada simplemente sabemos que por 5 años se van a hacer los pagos entonces M igual a 5 el diferimiento que ya determinamos que es 1.75 y los demás y los demás datos que necesitamos también para trabajar que es J al 9% 0.09 M igual a 2 y los pagos que son trimestrales tenemos 4 y con esto yo ya determino mi valor actual vamos a ir entonces a la fórmula vamos a buscar un valor actual como los pagos son vencidos vamos a colocar acá solamente vamos a agregar el factor de diferimiento ¿verdad? porque tenemos acá diferimiento el signo no lo vamos a cambiar porque es una anualidad creciente entonces lo vamos a dejar así tenemos entonces acá los datos ya trasladados aquí les coloqué una llave en color rojo para que ustedes vean que tienen que trabajar todo lo que está adentro que es la fórmula y luego por el factor de diferimiento y tenemos las operaciones que tenemos acá vamos operando como les digo primero paréntesis exponentes esperamos corchetes luego las llaves ¿verdad? aquí ya después cuando tengamos los 45.000 por el resultado del corchete luego 5.000 por el resultado de la llave estos valores los sumamos y multiplicamos por 0.857221358 y con esto llegamos al resultado que el valor actual es de 1.218.780 punto setenta y cinco entonces respondemos nosotros podrá solicitar la cantidad de 1.218.780 punto setenta y cinco ¿verdad? para el préstamo entonces ahí finalizamos con este ejercicio no sé si tienen alguna duda licenciada la duda de la compañera es acerca del diferimiento pregunta que si el diferimiento es el tiempo que no se ha pagado eso es lo que comprendió pero tiene la duda si ese tiempo de diferimiento puede darse al final del tiempo o puede estar en cualquier momento ya el diferimiento solamente se va a dar cuando nosotros vayamos a determinar un valor actual o un primer pago en función de valor actual ¿qué es ese diferimiento? es el tiempo en el que no se van a realizar pagos en este caso normalmente siempre va a ser al inicio ¿verdad? cuando se inicia un préstamo por ejemplo hay proyectos en los que solicitan financiamiento ese ya lo van a ver ustedes cuando lleguen a finanzas 3 el proyecto necesita financiarse ¿verdad? entonces solicita un préstamo pero como está iniciando el proyecto y no tiene ingresos solicitan al banco que les dé un periodo de gracia o sea tiempo de diferimiento en el cual no realicen pagos ¿sí? el banco les puede decir si está bien no hagan pagos durante un año y ya cuando logren estabilizarse ya tener ingresos en el segundo año ya empiezan a pagar ¿verdad? pero eso lo que va a generar son intereses ¿verdad? no voy a abonar al capital pero sí me va a generar intereses ¿por qué? porque yo no estoy abonando a mi cuenta ¿verdad? a lo que yo debo entonces el diferimiento se va a dar siempre cuando iniciamos así como tenemos acá el ejemplo que hoy se hace el préstamo y la empresa no puede pagar ahorita ¿verdad? entonces le va a dar un periodo de gracia el banco y por eso por un año y nueve meses no va a ser pago pero eso le va a generar intereses va a tener que pagar intereses sobre todo ese tiempo que no hizo abonos a capital por eso es que agregamos ese factor de diferimiento que es un factor de corrección en el cual se agregan esos intereses que no que se tienen que pagar por no haber abonado a capital durante ese año y nueve meses eso normalmente se va a dar en los primeros años ¿verdad? que se le da ese periodo de gracia en el cual se le da la opción ¿verdad? de que no vaya ahorita porque posiblemente no tiene dinero la empresa o el proyecto no tiene ingresos todavía entonces se le da ese periodo de gracia ¿verdad? pero se da siempre al inicio así como lo estamos viendo en este ejemplo no sé si estamos claros ahí sí la compañera ya respondió que le quedó claro muy bien ¿alguien más? o pasamos al siguiente ejercicio que es el 11 ¿podría bajar por favor? muy bien gracias muy bien vamos a pasar entonces al problema número 11 que es el último de las anualidades aritméticas y ya pasamos al tema de las geométricas veamos el problema 11 nos dice una empresa acumuló en una cuenta de ahorros la cantidad de 450 mil aquí me dice que acumuló me está indicando que es un monto ¿verdad? porque me dice acumuló mediante una serie de depósitos semestral anticipados que inició hace 5 años el banco reconoció una tasa de interés del 10% anual capitalizable tres veces en el año los depósitos disminuyeron cada uno de su inmediato anterior en 2000 se desea conocer por qué cantidad se realizó el primer depósito aquí me están pidiendo determine el primer pago de esa anualidad vamos a ver entonces creo que alguien tiene encendido el micrófono muy bien tenemos entonces este ejercicio es bastante sencillo vamos a ver acá tenemos entonces nos dice hace 5 años ¿verdad? tenemos entonces 1 2 3 4 nosotros estamos hoy aquí y nos dice que hace 5 años inició una cuenta de ahorros ¿verdad? en la cual acumuló 450 este valor es el que tiene al día de hoy que es lo que acumuló 450 y hace 5 años él inició con su cuenta en la cual hizo un primer pago y es el valor que nosotros debemos determinar nos dice también que cada uno de los pagos disminuyeron de su inmediato anterior en un quetzales entonces tenemos una diferencia de 2 aquí no hay ningún dato que tengamos que analizar algo más porque es una cuenta de ahorros donde dice que él acumuló 450 lo que quiere saber es cuál fue el valor del primer pago que se realizó no nos dan más información entonces nosotros vamos a asumir que los 5 años se hicieron pagos entonces tenemos acá en nuestros datos el monto el valor que él acumuló 450.000 la diferencia de los pagos que es de 2.000 quetzales pero nos dice que disminuyeron entonces nosotros vamos a colocar que es decreciente ¿verdad? n va a ser por los 5 años que nos dice que hace 5 años aperturó la cuenta y también tenemos los demás datos que es nuestra tasa de interés que es del 10% la capitalización nos dice capitalizable tres veces en el año entonces ahí nos indica que es 3 y los pagos nos dice que son semestrales entonces son dos pagos al año y tenemos primer pago es el que vamos a determinar aquí tenemos que tomar en cuenta que como nos están dando el monto vamos a buscar nosotros un primer pago en función de monto porque nos están dando el valor de lo que acumuló si nos dan un valor actual entonces yo voy a usar la fórmula de primer pago en función de valor actual para que no se nos vaya a pasar entonces vimos en las en el prontuario aquí tenemos las fórmulas de monto entonces aquí tengo primer pago en función del monto y es la que voy a utilizar acá se me olvidaba agregarle que los pagos son anticipados porque el ejercicio nos dice una serie de depósitos semestrales anticipados que inició hace cinco años entonces voy a buscar mi fórmula primer pago en función de monto que es la que yo tengo acá aquí como vemos es anticipada verdad entonces yo voy a agregar el factor de anticipación yo lo voy a agregar como denominador del monto si es importante que tomemos en cuenta eso verdad para que no nos vaya a dar un resultado erróneo entonces tengo yo acá ya traslado mis valores y si vemos acá yo ya coloqué el factor de anticipación como denominador del monto el monto son 450.000 dividido 1 más j dividido m elevado a la m dividido p 1 más 0.10 dividido 3 elevado a la 3 dividido 2 más aquí también tomamos en cuenta que cambiamos el signo de la diferencia verdad porque porque nos dice el ejercicio que los pagos fueron disminuyendo entonces me indica que es decreciente debo de cambiar el signo a un signo más coloco la diferencia que son 2000 traslado mis datos 1 más j dividido m elevado a la m por n menos 1 que sería 1 más 0.10 dividido 3 elevado a la 3 por 5 menos 1 dividido 1 más 0.10 dividido 3 elevado a la m dividido p 3 dividido 2 menos 1 y luego cerramos corchete y tenemos menos 5 por 2 todo esto dividido 0.1 más 0.10 dividido 3 elevado a la 3 dividido 2 menos 1 luego dividido todo lo que mencioné anteriormente dentro de 1 más 0.10 dividido 3 elevado a la 3 por 5 menos 1 es lo mismo que está en el corchete de arriba lo copiamos 1 más 0.10 dividido 3 elevado a la 3 dividido 2 menos 1 entonces ahí ya vamos a operar y ya llegamos entonces a nuestras operaciones aquí en esta parte para operar opero el denominador primero que tenemos aquí tengo aquí marcado 1 más 0.10 dividido 3 elevado a la 3 dividido 2 y luego 450.000 dividido el resultado me dan 428.402 .3605 recuerden usar todos los decimales más 2.000 opero también el corchete primero el numerador luego el denominador menos 5 por 2 10 porque primero multiplico ¿verdad? antes de la resta y luego dividido 0.050 41438 y abajo que es lo mismo ¿verdad? del corchete que tenemos ahí luego nos vamos a ir operando toda esta parte hasta llegar al final entonces aquí lo que vamos a hacer es tenemos primer pago es igual a 428.402 1.3605 más aquí podemos operar toda esta parte de una vez vamos a decir 0.6353 34 45 3 dividido 0.050 41 4138 el resultado menos 10 luego dividido 0.050 41 4138 por 2.000 y aquí nos va a dar 103.000 234.3026 y abajo voy a usar la reglita porque si no no me queda bien vamos a dividir estos valores 0.6353 34 45 3 dividido 0.053 41 43 8 y me da 12.6022 46 68 ahora si ya puedo operar sumo estos valores y los divido con el denominador y me va a dar el valor del primer pago entonces tengo 42.185 punto 86 ese sería el resultado entonces podemos decir la cantidad que que realizó como primer pago fue de 42.185 punto 86 no sé si tienen alguna duda con este ejercicio no hay dudas no hay dudas disculpe una pregunta el más y el menos que está ahí en verde mencionó que se disponía más porque no le entendí esa parte porque es decreciente acá abajo de la de la fórmula nos dice en esta parte que perdón en esta parte que les voy a marcar ahorita en esta parte me dice que si la anualidad es decreciente se cambia el signo de la diferencia a signo más entonces como nosotros determinamos aquí que los pavos van disminuyendo son decrecientes entonces cambio el signo negativo y le coloco un signo más y si fueran crecientes entonces sería el signo menos si lo dejo tal y como está la fórmula ok gracias muy bien con gusto alguien más ya no muy bien veamos ahora las anualidades geométricas veamos solo la parte teórica y al próximo día pues vamos a a ver ya los ejercicios en las anualidades en progresión geométrica son similares a las aritméticas acá lo que cambia es que hay una constante también pero a esta se le denomina razón y en las anualidades aritméticas hablábamos de una constante que se llama diferencia siempre hablamos que es una serie de pagos que se efectúa en un plazo fijo y en un intervalo de tiempo que pueden ser iguales menores o incluso pueden ser mayores a un año pero lo que cambia es que la razón la constante perdón ahora es una razón a qué me refiero con esto veamos este ejemplo nos dice cuando es creciente sabemos que los pagos van aumentando ¿verdad? vemos acá por ejemplo nuestra serie de pagos tenemos unas rentas donde tenemos 100 125 156 195 244 cuando veíamos las aritméticas yo les decía que restando los valores con su inmediato anterior nosotros podíamos determinar si ese valor era constante y si era constante eso me indicaba que era una diferencia pero aquí si yo resto 244 menos 195 me va a dar un valor 195 menos 156 me va a dar otro valor y vamos a ver nosotros que no es lo mismo ¿verdad? por ejemplo 244.14 menos 195.31 me da 48.83 195.31 menos 156.25 me da 39.06 no nos da el mismo valor entonces eso me indica que no es anualidad aritmética ¿cómo determino yo si es geométrica? lo que voy a hacer es que voy a dividir para ver si me da un valor constante si yo divido 244.14 dentro de 195.31 me va a dar 1.25 si yo divido 156.25 dentro de 125 me va a dar 1.25 125 divido 100 me va a dar 1.25 ahí vemos que ese 1.25 es constante ¿verdad? entre cada uno de los pagos entonces a eso le llamamos razón cuando nosotros veamos los ejercicios ya no nos va a decir que los pagos van a aumentar o disminuir en 100 o 200 que salen sino que en la geométrica nos van a indicar en porcentaje por ejemplo los pagos van a ir aumentando en un 10% los pagos van disminuyendo en un 5% entonces ese porcentaje me va a servir para determinar la razón si en este caso mi razón es de 1.25 como tengo aquí marcado ¿cómo puedo comprobar eso? multiplicando los valores 100 por 1.25 me da 125 125 por 1.25 me da 156.25 156.25 por 1.25 me da 195.31 entonces vemos que ese valor es constante ¿verdad? ese 1.25 entonces ahí existe una razón cuando hablamos de las decrecientes aquí también vamos a hacer lo mismo lo que cambia acá es que los pagos van disminuyendo pero si yo divido los valores me va a dar una misma cantidad una misma ese valor constante que es la razón por ejemplo si yo divido 31.64 dentro de 42.19 me da 0.75 si divido 75 dentro de 100 me da 0.75 entonces tenemos esa constante que es la razón compruebo yo multiplicando 100 por 0.75 me va a dar 75 75 por 0.75 me da 56.25 y así me voy con cada uno de los valores entonces hay una cantidad constante que le llamamos razón aquí el 1 es el 100% el valor del primer pago el 0.25 es el valor que yo estoy agregando a los siguientes pagos entonces por eso digo yo 1.25 al contrario tenemos las decrecientes yo tengo el 100% del primer pago pero como va disminuyendo yo le resto el porcentaje que me indican que va disminuyendo en este caso va restando un 25% entonces digo yo 1 menos 0.25 me da 0.75 aquí ya no vamos a utilizar tanta fórmula vamos a tener una fórmula de monto una de valor actual una de primer pago en función de monto y una de primer pago en función de valor actual ¿por qué? porque ya no tengo que cambiar un signo ni nada en la fórmula solo con saber que la razón es mayor a 1 me indica que es creciente y si la razón es menor a 1 como vemos acá 0.75 eso me indica que es decreciente entonces uso la misma fórmula solo tengo que determinar correctamente cuál es el valor de la razón ya lo vamos a ver en un ejercicio para que sea mejor la comprensión aquí está la explicación de lo que yo les acabo de mencionar por si lo quieren volver a ver y la simbología que vamos a utilizar es la misma de las anualidades aritméticas solamente cambia la razón ya no tenemos una diferencia sino que ahora estamos hablando de una razón que está representada por la R minúscula eso es lo único que cambia lo demás es igual monto valor actual primer pago el tiempo diferimiento tasa de interés capitalizaciones número de pagos en el año es lo mismo solamente cambia la razón y las fórmulas que vamos a utilizar son las de la página 8 veamos las fórmulas como les digo las de las anualidades aritméticas son las más grandes que cuesta más a veces trabajarlas se confunden verdad porque son grandes las fórmulas y a veces una mala operación ya nos arruinó el resultado estas son más sencillas son pequeñas las fórmulas si vemos acá es bastante pequeña verdad esta primera es la del monto todas son fórmulas están como anualidades vencidas cuando es monto puedo tener factor de anticipación entonces si es anticipada le agrego el factor como vimos en las anteriores verdad y acá tenemos monto es igual a primer pago por r que es la razón elevado a la n por p menos 1 más j dividido m elevado a la m por n y aquí vemos cómo está la fórmula de monto hay casos especiales eso lo vamos a ver al final del tema de la anualidad ¿sí? para que no nos vayamos a confundir tenemos la fórmula de valor actual que es esta si ven son bastante pequeñas cuando es valor actual puede existir anticipación y diferimiento entonces por eso tenemos dos factores o sea factor de anticipación y de diferimiento primer pago en función del monto tenemos la fórmula acá y también puede existir que esta sea que la anualidad sea vencida dejamos la fórmula tal y como está y si es anticipada yo le agrego el factor de anticipación al final primer pago en función de valor actual cuando nos dan el valor actual yo tengo que usar esta fórmula para determinar primer pago y como es en función de valor actual puede existir factor de diferimiento y también puede ser anticipada entonces ya le agrego el factor de anticipación si es vencida la dejo tal y como está si existe el factor de diferimiento le agrego el factor de diferimiento son estas cuatro fórmulas las que vamos a utilizar en las anualidades en progresión geométrica solamente cuatro como les digo acá ya no vamos a cambiar nada ya la razón me dice a mí si es decreciente o creciente si es creciente es mayor a uno si es decreciente es menor a uno eso ya lo vamos a ver cuando entremos a los ejercicios que el próximo día vamos a iniciar entonces nos vamos a quedar hasta acá no sé si hay alguna duda hasta dónde vamos solo una compañera en el chat escribió una su duda dice habrá una forma de comprobar mi resultado para estar segura que opere bien mi ejercicio o si habrá otro método o forma de resolución pregunta ¿sobre qué ejercicio estaba hablando? no especifica sino que es me imagino que es con con respecto a las fórmulas y es la única forma de resolver las operaciones no ahí sí tendría que otra forma no linda y disculpe ¿será que nos podría brindar la respuesta de los ejercicios que nos dejó como tarea o para sí se los voy a trasladar el viernes ok no sé si habrá otra alguna otra duda chicos si no nos vemos el día viernes que tenemos clase sí 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 sí